En esta ocasión tenemos la grata visita del cronista de la ciudad de Monclova, Coahuila, a quien le damos un fuerte aplauso, bienvenido. Es el señor Lucas Martínez Sánchez, quien nace en Melchor Musquis, Coahuila, digo el año, en 1968, recibe formación en la provincia franciscana de Santiago de Jalisco, de la cual fue alumno de 1985 a 1993. Colaboró en el Archivo Histórico de la provincia de Jalisco, en Zapopan, de 1990 a 1991. Realizó trabajo comunitario con indígenas huicholes de 1992 a 1993. Participó en proyectos de trabajo social de áreas rurales y urbanas del año 1994 a 1998. Es autor de Historia y Leyendas de Monclova, Antología del año 2003. Monclova, Hechos Históricos del siglo XIX, del año 2004. La Fundación de Monclova, Antecedentes y Personajes, en el mismo año 2004. Monclova, La Revolución, Hechos y Personajes, 1910-1920, también en el año 2005. Coautor de otras obras, como lo son Libros de Entierros de la Misión de Santa Rosa, de Nadadores, 1718-1804, editado en el 2004. Vida y conformación de una comunidad del Valle de San Buenaventura, 1753-1777, en el año 2004. Ha coordinado la elaboración y publicación de dos importantes fuentes documentales para la región centro, catálogo del Fondo Colonial Escribanía de la Provincia de Coahuila, catálogo de manifestación de bienes de los vecinos de Monclova. Ha participado en el tercer simposium internacional de las Islas Canarias, Texas, en San Antonio, esto en el año 2004, con el tema Los Arocha, una familia canaria en Monclova y las misiones en el centro de Coahuila. También participa en el simposium internacional sobre los colegios apostólicos en Guadalupe, Zacatecas, con el tema Diario del Padre Fray Rafael de Jesús Soria, Comisario de Misiones del Colegio de Guadalupe, Paleografía, Introducción y Notas. Sus textos en preparación son Introducción y Notas a la Biografía del Coronel y de Alfonso Fuentes de Hoyos, del historiador monclovense Regino F. Ramón, Monclova, Monografía Histórica, Un Recorrido por su Historia, Los Alcaldes y Cabildos en Monclova, 1585-2006, El Diario de Campaña del Capitán de Rifleros de Monclova, Baltasar de Hoyos, 1858-1859. Es integrante de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila, Asociación Civil, de la cual es presidente. Fundador y preside el Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila AC y fundador de la revista de divulgación histórica Crónicas del Camino Real. Actualmente es jefe del Archivo Municipal de Monclova. Bienvenido y que disfruten Café con Historia. Ya no más me falta ser candidato con el currículo. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algo de la historia de Monclova y agradezco bastante la invitación del museo a este Café con Historia porque aunque tengo muchos y muy buenos amigos aquí en Monterrey, señores cronistas, Sergio, mi paisano, la señora Chavana que saludé ahorita, pero es la primera ocasión que me invitan. Y hombre, pues yo venía con muchísimo gusto porque he ido a otros lugares y tenía particular y especial interés de venir a Monterrey porque aquí en la catedral se casó mi bisabuelo en 1871. Él era de por acá, mis Martínez son de por acá. Y entonces pues siempre tenía yo esa cosquillita de venir por acá a ver qué me encontraba. En la tarde fui a ver unos parientes viejos que ni me conocían ni los conocía, pero me dio mucho gusto. Por eso es de que cuando me hicieron la invitación, pensé yo, bueno, ¿de qué platicamos? Sé que han venido muchos cronistas y platican de su municipio, de la enorme historia que este noreste mexicano tiene, particularmente Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y yo hice toda una lista de fotografías para presentarles y dije, pero si me pongo a platicar de toda la historia de Monclova, que como cualquier otro pueblo norteño, pues es muy rica y muy vasta, pues a lo mejor no acabamos. Y luego yo agarro el micrófono y luego a veces no lo suelto. Entonces dije, voy a platicarle a la gente de Monterrey, de Café con Historia, es un poco lo que ha sido la historia de Monclova, y vamos a escoger un gajo de su historia para desmenuzarlo un poco más. Siempre cuando salimos de Monclova o cuando alguien nos visita a Monclova, dentro de las muchas cosas que presumimos, hoy la ciudad está feita, 60 años de industrialización, pues le cambiaron toda la imagen, hay que pagar un costo cuando un pueblo se industrializa. Pero algo de las cosas que presumimos mucho, cuando menos los que andamos en lo de la historia, estamos en un proceso de que las nuevas generaciones también lo entiendan, de que Monclova en alguna ocasión fue la capital de Coahuila y Texas. Y ya cómo pega esto, pues cuando sale uno fuera de Monclova, ¿verdad? Más cuando va uno para el otro lado, ¿cómo? La capital también de Texas, sí, porque en alguna ocasión estuvieron unidos. El próximo viernes 12 de agosto, Monclova cumple años, cumple 316 años de su última fundación, nos remontamos a Alberto del Canto, a Carvajal, a las repueblas de Nueva Almadén, con Zavala, pero fueron esos intentos de querer fundar y no pegaron. No es sino hasta 1689, en que el general Alonso de León González, vecino de Cadereyta, va y hace la fundación. Dice la crónica que iba con 15 jinetes, en su mayoría parientes, pues es que acá en el norte, ¿quién no era pariente? Y va a fundar la ciudad, la ciudad a un ladito de la misión tlaxcalteca, eso hay que reconocerlo siempre. El español o el criollo no podía hacer esa fundación. Hubieron los misioneros que llevar indígenas tlaxcaltecas y ahí estuvieron 14 años batallándole, hasta la que la corona dijo, pues si ya aguantaron estos, pues los demás también aguantan. Había venido en 1681 a estas tierras el obispo de Guadalajara, montado en una mula, siempre digo yo, porque pues así venía el señor obispo, no andaba en coche. Y al pasar por el Nuevo Reino de León, conoció a don Alonso, hijo del cronista famoso del Nuevo Reino. Entonces, cuando el virrey conde de la Monclova le dice, oiga señor obispo, ¿a quién me recomienda usted para gobernador de la nueva provincia que queremos hacer allá en la Nueva Extremadura, en el Valle de Coahuila? Y él se recordó de aquel vecino de Cadereyta que había conocido y le dijo Alonso de León González. Y le viene el nombramiento. Y bueno, como la gente era muy agradecida desde ese tiempo, le van a poner a la nueva villa Santiago por el obispo de Guadalajara y Monclova por el conde de la Monclova. Y ya le ponían el nombre de los políticos en ese tiempo a los pueblos. Y así arranca la vida de Monclova. Alguien me preguntaba una vez, oye, ¿por qué el libro de bautismos de la parroquia de Santiago, Apóstoles de Monclova, empieza en 1688 y ya dice en la villa de Santiago de la Monclova los tantos días, pero si lo fundan hasta el año siguiente, pues tan difícil era fundar que empezaron a hacer el ensayo un año antes, ya que aquello estuvo más o menos consolidado, le dieron ya la forma del acta de fundación. Entonces, los lazos de Monclova con el Nuevo Reino de León, de Monclova con Nuevo León, han sido muy, pero muy fuertes. Yo decía esta mañana en una entrevista que los viejos pobladores y fundadores de Monclova, del Valle de Santa Rosa, lo que hoy es Musquis, de San Fernando de Austria, Zaragoza, Coahuila, de Guerrero, el viejo presidio de Río Grande, los troncos familiares que llegan a esos lugares pasan por Monclova, pero obligadamente iban de estas latitudes, iban de Nuevo León y basta dar una peinada a los apellidos y creo que queda muy claro. Esa es en parte la historia que tiene Monclova al arrancar. Va a quedar en el centro del Camino Real Monclova, le va a pasar toda la historia por ahí, la misionera, la colonizadora, la independencia, recordemos que muy cerquita de Monclova, prenden al padre de la patria, lo van a llevar allá a Monclova, luego en tiempos de Santana, pasa por Monclova, iba a estar cuatro días, que por cierto dicen que iba de muy mal genio. Después los norteamericanos, Tyler estuvo en Monterrey, el general Wool estuvo en Mesa y en Monclova. O sea, muchas o todas de las etapas históricas del país le van a pegar a Monclova, aunque era una población lejana, por estar situada en el centro del viejo Camino Real. Hay un problema muy difícil que tuvieron nuestros pueblos del norte, ya muchos autores han escrito, el señor Vizcaya, y un montón de autores excelentes y de magnífico trabajo, el de los indios, el de los indios. Y yo cuando voy a dar una plática a una escuela, para que los muchachos entiendan, porque a veces el público joven no es un público tan estudioso como este que ahora tengo enfrente, pero me gusta platicarles una anécdota de los indios, muchísimos ya he escrito, los cautivos, todas las muertes que hacían los indios, etc. Yo estoy preparando un catálogo sobre ese tema para fin de año, si me invitan, se los platico. Pero yo les digo a los muchachos de la escuela, tan difícil era vivir en aquellos lugares por los indios, tan difícil era que nadie podía salir lejos si no llevaba un arma. Y lo mismo tiraba la señora que tiraba el señor, y los muchachos ya en edad de disparar lo aprendían. En 1838, una familia iba de Castaños hacia Monclova, Pedro Fuentes de Hoyos y sus hermanos y las esposas y los chiquillos, pues no salían solos, aprovechaban el viaje y se iban juntos. Tuvieron la mala fortuna de topar con la indiada grande, aquellas partidas fuertes de indios que bajaban desde Nuevo México y Texas y llegaban hasta estos lugares a robar caballos, mulas, a matar vacas, a hacer las carnes secas, iban juntando todo lo que podían y se lo llevaban. Pues se topan con la indiada grande, y ahí a la entrada de Monclova, donde está ahorita una tienda muy grande, los asaltan, matan a varios, y se llevan a una muchacha, joven señora, a una niña y a un niño. Y por los que quedaron vivos, corrieron a las casas consistoriales, allá a Monclova a dar el aviso, y seguramente algunos de ustedes deben saber que en las presidencias municipales viejas de acá del norte, tenían una caja como tambor, que podían cargar dos y uno pegarle. Funcionaban la campana de la parroquia, la gente pensaba que era muerto o que era otra cosa. Y sacaban el cajón aquel y le pegaban, y todo mundo al oírlo sabía que era la voz de alarma. Siempre había que tener el caballo cerca, y el arma, y pinole, y la carne seca, y el bule de agua, y correr a las casas consistoriales para ver qué decía el alcalde de primer voto. Pues avisaron con la caja, vinieron las gentes, dijeron, los indios acaban de atacar a los fuentes en el puertecito, y hay que darles alcance. Y se robaron una niña, un niño, y una muchacha, una señora. Y ahí van, y por allá, cerca de Monclova, les dan alcance, y les quitan a la niña, una niña hermana de un patriota de allá, don Ildefonso Fuentes, un coronel juarista. Ella va a vivir hasta principios del siglo XX, pero se llevaron a su hermanito Abelino, y a María Arciniegas, esposa de Pedro Fuentes, al que mataron ahí en el puertecito. Y resulta que pasan los años. Y este ejemplo se los platico, porque se dio el ejemplo como en Macoya, eso de los cautivos, un problema muy tremendo. Por allá, como a los 14 años, apareció un indio en San Buenaventura, Coahuila, Osmoreno, pelo largo, de gamusa, en un caballo, y lo aprendieron. Y yo les platico, cuando narro esta anécdota, no había familia a la que no le hubieran matado un pariente, el papá, la mamá, un hermano, un cuñado, un hijo. Entonces la gente estaba muy agraviada con el problema de los indios. No, pues pescan a aquel indio y lo meten a la cárcel. Pues moreno, pelo largo, de gamusa, pero con una característica. Tenía los ojos azules, azules, azules. Y dijeron, no, pues este ha de ser algún cautivo, no ha de ser indio. Y él, en un español muy malo, decía que su casa, para allá, su casa, el Cerro Mercado, y decían, pues era de Castaños, de Monclova. No, necesitamos mandarlo para allá a la presidencia de Monclova para que haga el jefe político, pues lo que crea más conveniente, lo mandan a Monclova. Y, pues lo apresaron ahí a la celda y todo. Y el alcalde ordenó que se avisara a las mamás que habían perdido hijos que se presentaron a la presidencia, pues para ver si alguien lo reconocía, porque el muchacho, él, que su casa, su familia, señalaba aquel punto. Se juntaron 15 señoras que habían perdido en algún momento de su vida a una de sus criaturas en el solar de su casa, en la labor, yendo de viaje, etcétera, y sacaron al indio. Y se les quedó viendo a todas las mamás atribuladas. Perder un hijo, pues no es cualquier cosa. Y se quedó viéndolas una por una. Y cuando vio a doña Catarina de Hoyos, Chavana la señaló. Y doña Catarina, pues no había credencial de lector, mucho menos ADN. Y así, pues, ¿cómo lo identificaba? Y ella dijo, pues sí, se llevaron a Belino cuando estaba chiquillo, pero pues imagínense los pies, las manotas, ¿verdad? Ya un hombre muy cambiado, un joven muy cambiado. Y el alcalde, pues al fin alcalde, tenía que hacer la de Salomón, ¿verdad? Pues alguna salida política se le tenía que dar a aquel asunto. Y dijo doña Catarina, pues usted dirá. Dijo, bueno, dijo, cuando nació, tenía un lunar como de un centavo en una sentadera. Ah, no, pues la prueba, la prueba de juego, ¿verdad? Para saber. Y pues no había de otra más que, como el Ministerio Público, ¿verdad? Pues ver la prueba aquella. Le levantan la faldilla de gamusa que traía Belino. Y efectivamente, ahí estaba el lunar, pero ya no era como de un centavo, ya era como de un peso. Pues había, había ya crecido Belino. Él vivió casi octogenario, se casó con una prima hermana de él, como era la costumbre, murió en 1915, más o menos, en Castaños. Nunca pudo el pobre hablar bien español. Y también ahí se entreteje la leyenda. Decían que cuando ya se quedó él en Monclova, llegó una carta de las Cruces Nuevo México. Aquí ya entra un poco la leyenda. Era de María Resiniegas, preguntando, yo no sé cómo mandó la carta, pero preguntando si acaso estaba Belino en Monclova. Y le mandaron responder que sí, y que viniera a cobrar o a recoger la parte de herencia por su finado esposo, aquel que habían matado los indios. Dicen que ella volvió a mandar una carta donde dijo que no, que no tenía el menor interés que ella tenía allá su familia. Y fue voz común en Castaños que le preguntaban a Belino, oye, Belino, ¿de qué color tienen los ojos Victorio? Y dice, el famoso indio aquel, y que Belino decía, así como yo, al parecer, o ya iba embarazada María Resiniegas y tuvo un niño allá, o la tomó por esposa algún jefe indio, y de ahí nació Victorio. Queda ahí la leyenda. Pero ese es un ejemplo vivo, un ejemplo histórico de todo lo que los pueblos viejos del norte sufrieron por los indios. ¿Qué es lo que va a pasar con Monclova? Perdón. Monclova era, por siempre, por toda la etapa colonial, la capital de la provincia de Coahuila, desde que don Alonso de León fue el primer gobernador. Cuando viene el México independiente, se va a dar una confrontación, que es parte de otro tema, y ya se ha escrito mucho, entre Fraiser Bando y el chato Ramos Arispe, uno queriendo traer todo a Monterrey, y el otro queriendo jalar el zarape para Saltillo. Entonces, en esa disputa, quien quede en medio y pierde más, va a ser Monclova. ¿Por qué? Porque Monclova era la capital, pero a don Miguel Ramos Arispe, el padre del federalismo, por su profundo amor a Saltillo, pues no iba a andar haciendo negociación política para levantar a Monclova, sino para Saltillo. Entonces, cuando viene la Constitución de 1824, que es un poco la puerta del tema que vamos a platicar, la capital va a ser Saltillo, y que pegan el brínco los de Monclova. Pero sus protestas no tuvieron eco, recordemos que Miguel Ramos Arispe, pues fue un papel importantísimo en aquel congreso, entonces, pues la palabra la tenía él. Esto es como lo que decía don Gonzalo N. Santos, ¿verdad? Los de allá les digo que tengo el apoyo de acá, ya los de acá que tengo el apoyo de allá. Total, los de Monclova quedan así. Y él decía que en Saltillo había más bibliotecas. Tenía razón, su tío, el canónigo de Monclova, que Sánchez Navarro, que es otro tema muy bueno, se preocupó por mandar la sobrinada a estudiar, sí, pero los sobrinos de Saltillo, y subyugó con su latifundio mucho a Monclova. Decía Ramos Arispe que en Saltillo había más fruta de la temporada y se podían traer cosas de otro lugar, y tenía razón, atravesar los cuatro días de camino del Saltillo a Monclova, tres o cuatro, con riesgo de indios, pues no, ni quien anduviera trayendo plátanos de Colima. Y lo otro que decía Ramos Arispe era que el clima le permitía a la autoridad trabajar muy a gusto, al Congreso discutir y no el calorón de Monclova. Tenía el hombre razón en lo que decía, pero finalmente la capital había estado en Monclova y en 1824 de un plumazo queda en Saltillo. No quedaron conformes los de Monclova. Y en 1827 siguieron presionando, apoyado siempre por la diputación tejana que se sentía más identificada con Monclova. Dice Vitualesio Robles, el historiador coahuilense, que un poco, lo explica muy técnicamente, pero yo le doy la interpretación coloquial, un poco para que no dieran tanta guerra, dijeron está bien que la capital sea Monclova. A ver, los diputados están de acuerdo, de acuerdo, firmaron, pero el decreto no se aplica, o sea, no se van para Monclova en 1827. En 1831 se elige nuevo gobernador y para hacer un equilibrio político entre Saltillo, Monclova y Texas, el gobernador que era de Saltillo siempre le ponían un vicegobernador que fuera de la otra parte y con eso jugaban al equilibrio político. El señor José María de Letona es gobernador y el vicegobernador va a ser don Juan Martín de Beramendi y Granada, un señor de San Antonio, Texas que hablaba muy bien inglés, había nacido allá, sus tratos pues eran en Nuevo Orleans, eran en la Luisiana, era un hombre tejano 100%, como muchos parientes nuestros que tienen el apellido de acá, pero pues convive uno con ellos y uno entiende que toda su armadura cultural ahora ya pertenece a otra circunstancia. Pues así la cosa, pero lo que es el destino, en noviembre de 1832 se va a morir el gobernador Letona, creo le dio un paro cardíaco estando en su escritorio y empieza esta historia. Le vamos dando bueno. Monclova, capital de Coahuila y Texas. Adelante, usted lee. Este es un mapa muy interesante, Nuevo Reino de León, la provincia de Coahuila y al norte estaría lo que es la provincia de Texas. Está un poco difícil de apreciarlo, pero esto sería cuatro ciénagas, para darnos una idea, donde están las pozas azules. Adelante. La historia de Coahuila y Texas fueron una en su origen y formación. No se entiende la historia texana sin el paso de la colonización por Monclova, una parte, y por Río Grande, lo que hoy es Villa Aldama, este otro camino, como segundo lugar de entrada. Adelante. Dele, güero. Dele, porque trae letra. Del Nuevo Reino de León y de la provincia de Coahuila partieron las primeras familias a Texas. Adelante. La inmigración hispana en el siglo XVII fue determinante en el poblamiento de Texas o Nuevas Filipinas. Don Alonso de León González, cuando firma el acta de fundación de Monclova, le dicen, don Alonso, y no vamos a poner cabildo. Y dice, no, espérenme que vaya a Texas. Otro día, el 13 de agosto, salía para Texas. Dijo, ya regresando, hacemos la elección y nombramos el primer cabildo. Así lo hizo en diciembre para entrar el año de 1690. Adelante. Y andaban, que se les quemaba por ver quién era el alcalde, ¿verdad? Este es un plano dibujado de lo que era el viejo camino real de Saltillo a Río Grande. Hay dos vías que cruzan estas latitudes, el camino de Monterrey a Río Grande o el camino del Saltillo a Río Grande. Y esto siempre lo aclaro porque cuando uno habla del hospicio de Boca de Leones en Villa Aldama y cuando habla de la misión de Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de los Lampasos, son aspectos misioneros, que este es otro tema que desarrollaremos luego. Ese es un proceso de evangelización distinto del que se da en el centro de Coahuila. Villa Aldama, el hospicio Boca de Leones, Lampasos y Río Grande fueron del colegio de Querétaro, de franciscanos de Querétaro. Aquí estaría el paso de Francia para ir a San Antonio, Texas. Y paso de Francia, lo que es Guerrero Coahuila ahora. Y las misiones de Candela que era la de San Bernardino, la de San Francisco a un ladito de Monclova, la de Nadadores y las de Cinco Manantiales, lo que sería San Fernando, ahora Zaragoza, Coahuila y Peyotes que es Villoneón, Coahuila, eran de la provincia de Jalisco. Hasta en el hábito se distinguían y esto es un dato, se los doy a veces poco curioso. Los franciscanos que estaban acá en Río Grande, en Lampasos, usaban un hábito gris, gris, como de jerga, pero gris, y los que estaban cerca de Monclova y en Candela, en las misiones del centro, era un hábito azul, un azul marino. Adelante. Este es el sello que se usó el tiempo que Coahuila estuvo unido con Texas, que era el Estado libre y soberano de Coahuila y Texas. Adelante. Esta es la firma de Juan Martín de Beramendi. ¿Por qué nos vamos a centrar y por qué les platico yo tanto de Beramendi, de origen vasco, su papá era ganadero allá en Texas, porque Beramendi va a recoger el sentimiento de mucha gente en Texas apoyado por una parte de Coahuila. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál sentimiento recogió Juan Martín de Beramendi? Imagínense los que conocen allá en la parte norte de Texas un problema en Acodoches que tuviera que someterse al juicio del gobernador del Estado de aquí a que lo mandaban a San Antonio, de San Antonio a Río Grande, de Río Grande a Monclova y de Monclova a Saltillo. Hicieron un asunto que tenía que ver con la federación pos Diosguarda el oro. Ese era el problema que tenían los tejanos, decían es que esto es muy lejos, educación no hay porque ni se ocupan de nosotros y un trámite ante el gobierno central, ante el gobierno federal es el acabose. Por eso Beramendi va a jugar un papel central. Adelante. Aquí son los datos genealógicos de él. Su papá fue don Fernando de Beramendi y su mamá doña María Josefa Granados, vecinos de Béjar. Él había tenido cargos allá. A la muerte del gobernador José María de Letona ocupe el cargo. Adelante. Le mandan a avisar, ¿verdad? Señor vicegobernador, pues vengase para Saltillo porque le toca a usted tomar protesta porque murió el gobernador titular y en la Navidad de 1832 él viene a Saltillo a tomar la protesta de ley ante el Congreso Coahuiltejano, así le llamaban. Adelante. Vienen algunos datos de su actuación pública. Recordemos que Saltillo se llamaba Leona Vicario, le habían puesto así en honor de la heroína insurgente. Adelante. Este personaje también está muy ligado a la historia norteamericana porque la hija de él, doña Úrsula Beramendi, se casó con James Bui, el famoso héroe para aquellos, ¿verdad? El héroe americano del Álamo. y él había llegado procedente por allá del norte de Estados Unidos y se casó con la hija del vicegobernador. Suerte te dé Dios que el saber poco te importe. Adelante. Este señor don Ramón Musquiz González, que si decimos los apellidos completos para quienes les gusta la genealogía, sería don Ramón Eca y Musquiz González de Paredes, de familias muy antiguas del Valle de Santa Rosa. Él fue jefe político en San Antonio, Texas, trató con Sam Houston y con Esteban Austin y toda aquella gente que le tenían mucha confianza, era compadre de Beramendi, dicen que antes de morir Beramendi le prestó diez mil pesos, lo que no es sabido es si se los devolvió. Él va a regresarse a Monclova después de que se pierde Texas porque su esposa tenía parientes en Monclova y la hermana de él estaba casada con el patriota don Víctor Blanco, gente de mucha prosapia liberal en Monclova. Adelante. Aquí viene el asunto. ¿Cuál era la idea que traía Juan Martín de Beramendi al ser gobernador de Coahuila y de Texas? Arrimar la capital más cerca de los intereses que ellos tenían y entonces ya se usaba la plancha legislativa y había diputados de Parras, diputados de Saltillo, diputados de Monclova, diputados de Río Grande y de Texas y entonces finalmente había que hacer un cabildeo, ¿verdad? Los de Texas pues no había problema, hablaban el mismo lenguaje. Los de Río Grande estaban de acuerdo que la capital estuviera en Monclova, los de Monclova pues no se diga, era el anhelo de la capital que les habían quitado ocho años antes, sí, pero el asunto estaba que los de Parras, los señores Viesca después con un papel importantísimo en la vida del norte y del país y los de Saltillo pues a esos no había que preguntarles, no voy a ver aquí a alguien de Saltillo, no había ni que preguntarles porque ellos no iban a estar de acuerdo, significaba desde aquel entonces empleos, etcétera, etcétera. Río Grande es, hoy es Guerrero, Coahuila, el área de Piedras Negras, Jiménez Coahuila, Hidalgo Coahuila, tenían su diputado, entonces logran convencer a los señores Viesca de Parras, entonces los de Texas, Río Grande, Monclova y Parras, levantar la mano, pues tenían mayoría en el Congreso, pero fíjense qué difícil estaba la cosa que en el decreto dice, se los voy a leer el artículo primero, se declara por ahora a la ciudad de Monclova, capital del estado de Coahuila y Texas, los funcionarios y empleados que deben residir en ellas se hallarán ahí para el día primero de abril y el decreto trae más cosas, ¿verdad? Aprovechen que va la escolta para que no se vayan sin seguridad, los archivos hay que llevarlos, hay que avisar a Monclova que renten casas para el Congreso, para el tribunal, se declara por ahora, o sea, la cosa política debió de haber estado muy delicada como para ponerle por ahora y entonces el gobernador Beramendi inmediatamente, vámonos, carretas, mulas, carruajes, todo mundo se va a Monclova, les adelantó a veres a los empleados de la administración pública para que tuvieran modo en que irse a Monclova, al llegar a Monclova, esto fue en el mes de marzo, llega a Monclova y en abril inmediatamente ya que se establecieron, porque aquí dice, los esperó allá por el día primero de abril, pues llegando hacen otro decreto, se quitan las palabras por ahora y se declara definitivamente capital de Covil y Texas a Monclova, pues si ya en Monclova que les hacían, verdad, y la diputación de Saltillo no se fue a Monclova, ellos muy molestos, hicieron vacío y no fueron a Monclova, adelante. Esta es una panorámica, es una fotografía de Monclova, de aquí está la parroquia, por allá de los años 30, hoy pues está totalmente transformado como ustedes bien saben, pero nos da una idea porque en esta casa de la esquina que ahora es una gran avenida, estuvo el Congreso y enfrente estuvo el Tribunal de Justicia, pues no ocupaban ellos edificios muy grandes, nos da una idea de la panorámica porque Monclova se mantuvo hasta que llega Altos Hornos, pues transforma todo, pero la ciudad se mantuvo muy tranquila su arquitectura hasta la década de los 40, adelante. Esta es una fotografía de la antigua presidencia municipal, miren, yo les he dicho Monclova, como otros compañeros nuestros, cronistas, historiadores lo han mencionado, se transformó tanto la ciudad que no se guardó nada de lo antiguo, llegó un señor alcalde y vio que la presidencia era muy de rancho, verdad, que no estaba a la altura de la capital del acero y de una ciudad en constante crecimiento e hicieron el actual palacio municipal, pero les doy un detalle que es doloroso pero es ilustrativo, cuando toman la presidencia en 1968 de la Universidad de Texas vinieron a llevarse unos adobes, sí, porque ellos sí sabían en ese tiempo lo que había significado para su propia historia y para la nuestra porque era el palacio de los gobernadores de la provincia, el palacio de los jefes políticos, las casas consistoriales, etcétera, etcétera, entonces hoy pues ya nomás queda la sombra, ¿por qué lo pongo? porque es el palacio o es el lugar donde el gobernador Vera Mendy como gobernador de Coahuila y Texas estuvo despachando, lo que se ve acá es un teatro que se hizo en tiempos de Don Evaristo Madero, adelante, esta es otra vista la familia Vera Mendy vivió en Monclova de marzo a septiembre de 1833 porque él se trajo a doña Josefita la esposa y a unas hijas y se trajo a toda la familia, es una foto también de una nevada por allá en los años 30's, la otra que vimos está tomada de aquí de la torre y esta es de aquí para allá como lo diríamos, adelante. en mayo de 1833 José Francisco Madero Bagiola escribió desde la hacienda de Palmira a su compadre Vera Mendy el gobernador ya era deporte eso de andar haciendo compadres porque esa carta la tenemos en el archivo de Monclova y dice querido compadre verdad, pues el gobernador hasta yo le digo compadre, le escribe desde su hacienda de Palmira y le hace comentarios sobre el congreso, él había sido diputado y era presidente en ese tiempo y sobre los planes de Houston del que aseguraba no quería separarse de Texas y andaba en el ambiente el asunto de los anglosajones texanos, adelante. En agosto de 1833 se recibieron en Monclova las primeras noticias sobre el cólera Morbus que había entrado por Tamaulipas han tenido una suerte los que han pelearon la capital para el saltillo les decían saltilleros en los documentos de Monclova yo creo de cariño se trajeron la capital a Monclova y luego les cayó el chahuizle porque en agosto del 33 llega noticias al gobernador en Monclova viene el cólera y bueno ellos se prepararon hicieron todas unas ordenanzas que se barra la banqueta que no se tire tanta agua que los del rastro no maten animales en la población que los maten fuera porque no se tenía idea si hay aquí un médico no me dejará mentir no se tenía idea de lo que era el cólera Morbus pues viene el cólera adelante James Bowie envía a su esposa Úrsula y a sus pequeñas hijas al lado de su suegro el gobernador Vera Mendy con el fin de evitar que las alcanzara el cólera él estaba en Nueva Orleans y por allá empezó también el brote de cólera y le dijo a la señora te vas a Monclova ¿verdad? allá con tu papá y se trajo a sus niñas tenía dos niñas ah como han venido de Estados Unidos a indagar en los libros de la parroquia sobre el paradero de esas niñas y de la esposa de él porque él es un héroe en Estados Unidos vienen a Monclova entonces pues crece la familia ¿verdad? en la casa solariega donde se hospedó el gobernador Vera Mendy adelante este documento lo tenemos original en el archivo de Monclova ahorita en Monclova es el documento impreso más antiguo que tenemos no sé en colecciones particulares de allá de Saltillo de acá si hay otro más antiguo impreso en Monclova este dice reimpreso en Monclova si había editado aquí en Monterrey método curativo de la cólera morbo por el ciudadano Ignacio Sendejas boticario boticario y médico encargado del hospital seminario de esta ciudad ¿de cuál? de la de Monterrey aquí habían editado eso y entonces lo mandaron yo creo a Monclova como estaba el gobernador allá para quienes han estudiado lo de banks y la imprenta allá traían la imprenta en Monclova pues ahí hacían los decretos y ahí reimprimieron esto yo la receta se las doy por si a alguien le gusta lo de la medicina o conocer de eso o por si se ofrece la receta la receta una rebanada de peyote como del ancho de un dedo pero pues no decían de cuál dedo y dos de largo se procederá o procesará en una taza caldera de agua a que de un ligero hervor no se les vaya a pasar se colará y después de colada se le echará de cal pura apagada lo que coge un real de plata un real de plata y bien revuelta se beberá si calmaren los síntomas a la media hora puede repetirse otra toma en los mismos términos así da más o menos quién sabe si a la gente se le quitaba el cólera o se le olvidaba si pues imagínense ustedes una rebanada de peyote verde y hervido si seco Dios guarde el hora hora hervido y verde esto se repartió en Monclova adelante pero bueno aquello fue catastrófico no como en todos los pueblos donde pegó el cólera en México que fue un asunto mundial verdad del 31 de agosto al 30 de septiembre estamos hablando de un mes de 1833 458 fallecidos en Monclova y 253 en San Francisco déjenme platicarles esto cuando va uno a Saltillo le dicen aquí era Santiago del Saltillo y de la calle no me acuerdo de aquel lado está San Esteban era el pueblo de los Tlaxcaltecas es lo mismo en Monclova no más que en Monclova hay una loma de un lado estaban los Tlaxcaltecas y del otro la ciudad que era ya ciudad de Monclova entonces 711 gente se murieron en el lapso de un mes y había dicen los informes 5 mil y pico de habitantes pero no en Monclova y en el pueblo sino en haciendas y rancherías la población de Monclova eran como unos 3 mil entonces murió muchísima gente el parroco como sucedió en la mayoría de las parroquias ya no asentaba el acta de defunción con todo el protocolo no ya nomás le ponía Juan Hernández esposo de fulana el día en que murió adelante José Fanavarro murió el 6 de septiembre el gobernador Veramendi murió el 7 José Francisco Madero el compadre padre del tronco de los Madero en todo el norte murió el 8 de septiembre en Monclova Úrsula la esposa de Bui murió el 10 de septiembre Santiago un hijo adoptivo que tenía el gobernador murió el 13 de septiembre María Veramendi una hija murió el 14 de septiembre de las niñas no hay registro pues yo creo ya ni tiempo hubo toda toda la familia del gobernador murió en los días del cólera porque entre el 7 de septiembre el 6 al 10 fueron los días de mayor mortandad sí dígame Ignacio y era lo mejorcito entonces ¿qué es lo que pasa con la muerte del gobernador y toda la familia que se quiebra el proyecto de haber llevado la capital a Monclova adelante esta es una foto interesante que bueno que aparece por aquí píquela la otra güero vista aérea del antiguo panteón donde fue sepultada la familia Veramendi aquí está Monclova la parroquia acá iría el río esto es lo que era Monclova antiguo aquí la loma de la ermita de Zapopan aquí el hospital real que es donde yo trabajo ahora es el museo Coahuila y Texas y de este lado el pueblo de Tlaxcaltecas que abarcaría más pedazo a un lado del hospital real nomás hubo tres hospitales en la época de la colonia aquí lo hubo pero estaba el de Chihuahua el de Monclova y el de San Antonio, Texas a finales del siglo XVIII y a un lado del hospital pues estaba el panteón cosa que ya no se acostumbra ¿verdad? entonces en este panteón ahora es una escuela pero ahorita vamos a ver cómo la portada se conserva y ahí quedaron todas estas gentes incluso Madero también quedó sepultado ahí pero no se tiene memoria de las tumbas porque fueron fosas comunes pasaba el carretón de la municipalidad y sólo recogía los cuerpos ve uno los libros de casamientos y que debe ser de todas las parroquias del noreste pero al menos los que yo he estudiado ya como hay bodas el 34 pues quedó mucha gente viuda ¿quién cuidaba a los chamacos? adelante esta es la portada del panteón del hospital ahora ya no tiene los pinavetes pero si se conserva la portada como memoria de dos hechos fundamentales ahí se sepultaron más de 300 insurgentes en la época del padre Hidalgo y quedó el gobernador Beramendi y Madero sepultados ahí adelante Juan Martín de Beramendi hizo realidad el traslado de la capital coahuiltejana a Monclova pero el terrible cólera acabó con sus proyectos y fíjense lo que es la vida y el destino 1833 se acababan de ir los americanos de México 48 y el gobernador de Coahuila ya no decían Coahuila y Texas pues ya se había quedado Texas en la Unión Americana como un estado más entonces pues ya no más Coahuila de hecho el sello lo usaron hasta como el 40 pero ya no tenía razón de ser de que lo usaran porque Texas estaba perdido entonces en 1848 el gobernador Aguirre que era el gobernador de Coahuila llama a los diputados recordemos vale la pena recordarlo que Santana había desaparecido los congresos entonces al irse los norteamericanos se llamó a los congresos locales y el gobernador Aguirre lo llama y don Víctor Blanco vecino de Monclova había sido senador le dijo no señor el congreso no se puede reunir por dos cosas una al documento que usted me mandó le falta la firma del secretario de acuerdo a la ley ¿cuál ley? la del estado libre y soberano de Coahuila y Texas tiene que llevar la firma del secretario pero había otro caso más el decreto de 1833 tiene vigencia entonces la capital es Monclova ¿quiere usted reunir al congreso? véngase para acá reúnalo acá y empieza una disputa muy difícil los ayuntamientos del norte apoyando a Víctor Blanco y Parras Ramos Arispe y Saltillo diciendo no que sea acá y ponían un argumento a cierto punto válido hombre acabamos de salir de una invasión nos quitaron más de la mitad del territorio ahorita es tiempo de reunirnos hombre de que hay unidad ¿dónde he oído eso? entonces eso fue el 48-49 en junio de 1849 para quienes han estudiado muy bien la historia de esos días llegó el cólera chico y se llevó a don Víctor Blanco así que el sueño de la capital adiós ahorita no ha habido quien se anime ya sí porque no vaya a ser de que al animar se les pegue otra vez el cólera adelante bueno ahí llega el final no sé si tengan alguna pregunta de toda la extensión del tema pero una pregunta que me sepa adelante que les ayudara si había un sentido utilitario si ve al agua si eran muchachas bueno pues después eran sus esposas y si habituaba la gente a vivir entre ellos estaba leyendo ayer antier casos así no pues se acostumbraban finalmente como dijo uno si se engría uno con un perrito pues a una vida sí pues también ¿verdad? pues que más va a hacer uno si se acomodaba la gente muchos morían porque era muy difícil pero si se llevaban alguien de cuatro años imaginen ustedes prácticamente lo convertían en uno más fíjense que me preguntaban a mí en la mañana y yo lo platicaba de esa gran relación de pregúntenme de cualquier etapa de la historia no, no más de Monclova porque de otro lugar no me sé ha sido tan fuerte la relación de los pueblos de Monclova al norte con Nuevo León que en la época de Vidaurri que es una época interesantísima cuando Vidaurri anexa Nuevo León a Coahuila que volvemos a lo mismo los únicos que no estuvieron de acuerdo eran los del sur del estado de Coahuila recordemos que como a For le dice oye pues no así nomás anexarlo no ¿verdad? pregúntale a la gente ya había referéndum si no es algo nuevo y él hace aquella famosa votación para que la gente diga si quiere o no de Monclova al norte creo fueron tres mil y feria de votos estuvieron a favor de la anexión y alguien me ha preguntado ahí en Monclova oye ¿por qué? le digo bueno por las raíces de parentesco con Nuevo León eran muy fuertes la gente se sentía más identificada que con la gente de Saltillo ese era un elemento segundo los pleitos históricos que habían tenido en 1839 que es otro gran tema cuando lo de la República de Río Grande allá con canales y todo aquello los de Monclova se les movió la patita y fueron a pelear la capital y fueron a Saltillo y se enfrentaron a balazos y hubo muertos y ahí es cuando uno de Saltillo dijo que Saltillo sea la capital aunque se pierda Texas es algo que recogió la historia hubo muertos y todo aquello entró el poder central y aplacó el asunto entonces había habido esa confrontación de Monclova con Saltillo una pugna histórica por eso se había una propuesta de Vidaurri don Santiago Vidaurri Valdés no pues ellos la aceptaban como algo que sentían más cercano además y esto lo han escrito ya los historiadores Vidaurri les dijo va a haber armas va a haber dinero y va a haber armas para el combate contra los indios y la gente del norte dijo hombre pues hasta que va a haber un apoyo porque no tenían apoyo del centro todo eran problemas era guerra etcétera y Vidaurri si se los concede va a venir lo de Ayutla y luego la reforma que es un poco lo que corta el apoyo a los pueblos del norte en armamento pero había otra cosa también recordemos que los Vidaurri tenían su origen en el valle de Santa Rosa en Musquis ahí estaban parte de los primeros Vidaurri que luego los vamos a encontrar en San Buenaventura los vamos a encontrar en Monclova recordemos que cuando Carlos Sánchez Navarro aquel que fue gran chambelán de Maximiliano que ese fue su error se entrevistó con Vidaurri y dicen que traía cartas de connotados liberales la palanca ¿verdad? de Guillermo Prieto y todo aquello todos aquellos prohombres de la reforma y le dijo Carlos Sánchez Navarro no hay ninguna necesidad de que usted traiga recomendaciones acuérdese que usted y yo estuvimos juntos en la escuela en Monclova o sea Vidaurri hizo la primaria en Monclova porque la familia estaba en Santa Rosa en Musquis tenían parientes en Monclova y luego recordemos que él se va a casar con su prima que vivían en Álamos y Encinas Progreso Juárez él nace en Lampasos porque mucha gente de la familia Vidaurri estaba en Álamos y Encinas y los Vázquez Borrego o Borrego ya iban a Lampasos a que se aliviara la señora a casarse o a bautizar entonces por eso don Santiago Vidaurri pues es uno de los mejores gobernadores coahuilenses que ha tenido Nuevo León sí adelante nomás un paréntesis yo como Vicente Fernández dice que mientras sigan aplaudiendo él sigue cantando mientras sigan preguntando yo sigo platicando adelante le voy a platicar rápidamente las poblaciones importantes Saltillo sí era una población grande de allá a Monclova que no había nada nomás ranchos y haciendas muy dispersas luego Monclova luego seguía caminando y se abría el camino en dos rutas o se iba usted a Santa Rosa Musquis que era una población antigua y luego a San Fernando que es Zaragoza Coahuila y córrele para Río Grande si se iba por la otra vía llegaba a la hacienda de Álamos Encinas y no había nada hasta llegar a Guerrero Coahuila lo que era el presidio de Río Grande básicamente era todo lo que había Piedras Negras nace como colonia militar ya en la época en 1850 cuando ya había frontera y había que poner ahí un destacamento la colonia del Pan lo que es Hidalgo Coahuila Piedras Negras lo que era la colonia de Monclova Viejo alguien me dijo un día ¿por qué Monclova Viejo estuvo Monclova? ya no por ahí en 1830 y tantos la compañía presidial de Monclova los soldados que había en Monclova al estilo norte los trasladan al Moral a un ladito de Piedras Negras y entonces ¿y ustedes de dónde vienen? no pues somos los que estábamos en Monclova pues aquí es Monclova Viejo así le pusieron y luego la capitán leal que es hoy ciudad acuña Coahuila ¿cuándo se separan Coahuila y Texas de aquel estado que formaron? se separan a la fuerza el 36 prácticamente cuando el problema del Álamo y Santana de facto en los hechos ya ni quien te hiciera caso en Texas ya ellos se gobernaron del 36 al 45 que ya logran el reconocimiento prácticamente solos adelante ¿Ustedes mencionaron algunas de las trechos que nos daban los Estados Unidos para atacar a los sí a mí me han preguntado varias veces sobre eso y lo platicábamos ahorita al entrar con el señor cronista del Carmen los grupos viejos de esa parte norte de Coahuila manos prietas tilijais bausarigames baguanes pies negros etcétera borrados que había era infinidad de grupos se acaban fundamentalmente por el trabajo duro porque ellos no están impuestos a vivir en la hacienda o a vivir bajo policía como decían en la colonia y las viruelas la epidemia los va a meromar ¿qué quedan? quedan aquellos grupos concentrados en la franja de Texas hasta Nuevo México que eran los apaches apache apache gileño en el río gila ya por Arizona Sonora el apache mezcalero un poco por Nuevo México ese bajaba también para acá y el apache Lipán que era el tejano que era el que pegaba muy duro acá con nosotros en la época de la colonia y en el México independiente corretearlos pues era muy difícil imagínense ustedes lo que sufrió nuestra gente cuando se separó Texas que los ibas correteando se brincaba en el río Bravo y pues ni quien se pudiera brincar porque era un conflicto internacional esos eran los grupos que bajaban ya en la época más o menos del siglo XIX ¿Y qué me puede decir de los Kikapús por favor? Los Kikapús son un grupo de lo que hoy Estados Unidos de la parte norte pero ellos van bajando porque allá también tuvieron sus propios conflictos acá nosotros nos casamos con los grupos indígenas allá los exterminaron casi completamente entonces ellos van bajando llega un momento a partir de 1850 y sobre todo ya con el gobierno de Vidaurri que empiezan a tener trato con la autoridad y la autoridad tan difícil está el problema que para que la cuña apriete pues había de ser del mismo palo entonces páganles y que ellos vayan de guías y que nos apoyen y entonces es cuando viene el famoso jefe Gato del Monte que era un jefe Kikapú y le van a proveer los ayuntamientos de caballos y de dinero y lo que siempre batallaron era porque les encantaban andar matando vacas de vecinos y luego iba el vecino a quejarse a la presidencia oye pues se metieron ahí en el agostadero y mataron una vaca pero finalmente lograron ayudar no de manera importante al gobierno un poquito lo ayudaron a combatir a los mismos indios porque ellos ellos se conocían se van a quedar cerca de Zaragoza porque querían tierras pero no no duraron mucho hasta que en época de Juárez les van a otorgar parte del terreno que fue de los Sánchez Navarro cerca de Mosquiz donde nace el río Sabinas y ahí se van a sentar guardando como hasta ahora la doble nacionalidad con ellos vinieron los mascogos que era un grupo de seminoles gente de color negros que al llegar acá les dijeron los traían de esclavos y dijeron oye no pero aquí ya no hay esclavos verdad bueno se quedaron libres y tienen su propia colonia ya hay muy pocos se han casado ahí con la gente de Mosquiz adelante señor cronista gracias Ellos han jugado, platico la anécdota, han jugado un papel interesante, la doble nacionalidad y lo otro han sido muy defensores del terreno que les dio Juárez, dicen que guardan como oro en paño el decreto y platican la anécdota, tal vez alguien de ustedes la conozca, que en tiempos de Porfirio Díaz, pues fueron a verlo, ¿verdad? Porque ya tenían problema con los ganaderos de Mosquís, no voy a ver uno aquí presente, y siempre ha habido ese problema, porque ellos se meten a cazar venado a los ranchos privados y ha habido un problema siempre con ellos, pero bueno, eso es su visión, y fueron a ver a Porfirio Díaz y siempre los han recibido, Maximiliano los recibió, hoy hay una pintura donde los describe, y se sentaron en una banca y el jefe Papi cuando lo fue haciendo a un lado y dijo, don Porfirio, oiga jefe, pues me va a tumbar y pues así allá ganaderos hacer a nosotros, también querernos sacar de allá del rancho, adelante Sergio. Sí, Lucas, está apagado el micrófono, así está prendido. Hay un historiador contemporáneo nuestro, coahuilense, Álvaro Canales, que él, bueno, falló el micrófono. Él dice que cerca de Río Blanco, en el Río Bravo, en uno de los presidios que se ocuparon en la época de la colonia, hubo uno que se llamó Monclova, entonces hay una dualidad de nombre y de confusión, entonces, pero Álvaro Canales no dice más, sino que simplemente hubo un presidio ahí cerca de Ciudad Guerrero, que se llamó Monclova, entonces, quería yo una explicación respecto de su parte, si tienes algún conocimiento. Sí, no, es muy sencillo, presidio nomás subo en Río Grande, presidio de San Juan Bautista de Río Grande, que fundó el capitán Ramón, aquel famoso, el presidio de San Vicente, pegadito allá a Boquías del Carmen, el presidio de La Bavia, que fue el rancho del general don Jerónimo Treviño, que por cierto, cuando los constitucionalistas, es que estoy por publicar mi libro de la revolución ya en estos días, tomaron Monterrey, acuérdense la anécdota, que ella que lo llevaron preso y reconoció, dijo, tú eres el que me roba las vacas ahí en La Bavia, presidio de La Bavia y el presidio de Agua Verde, a un ladito de Zaragoza, yendo para Acuña, Coahuila. Lo que se llama Monclova, es la colonia militar de Monclova Viejo, hecha allá en 1850, que es una propiedad particular y todavía conserva la muralla de piedra, pero es muy, muy, muy posterior ya de lo que fueron los viejos presidios del norte de Coahuila. Es elegido el moral y le dicen Monclova Viejo, que debió haber sido Monclova Nuevo, pero ellos le dijeron Monclova Viejo. Aquí adelante, nomás una, porque usted ya preguntó varias veces. Desde que llegué me ha estado… adelante, adelante. Tocayo, no, no, eso de que me encuentro en un político y se llame como uno, ¿verdad? No, tocayo. Adelante. Se lo voy a platicar rápido porque es muy sabrosa la historia. Llegó de 25 años en 1755 un párroco Nuevo Monclova. En la colonia no hubo muchos, duraban como 40 años cada uno. Llegó de 25 años, murió de 91. Y entonces, pues joven, era de Saltillo, Sánchez Navarro, creo que compusieron el apellido, Sánchez Navarro y Rodríguez era él. Llega ahí y la iglesia era muy pequeña, él se echa la tarea, pues joven, tenía ganas de hacer algo, empezar a hacer una iglesia nueva. Pero al tamal del cielo le caen las hojas, lo nombraron… apachúrrele al otro para que salga la aguilita aquí para que dé más ambiente. Lo nombran administrador del diezmo. ¿Y qué le decía el obispo de Guadalajara? El diezmo de la provincia de Coahuila son 3 mil 500 pesos. Por ahí andaba la cifra, ¿eh? 4 mil, 3 mil 500, de ahí descuente usted el tanto por ciento que le toca, con que usted nos mande tanto al obispado de Guadalajara, estamos a mano, no hay ningún problema. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué había en la provincia de Coahuila? Como lo hubo en el Nuevo Reino de León, borregas, borregas y más borregas, trigo, maíz, algodón. Y entonces toda la gente desde la humilde viejecita viuda que daba su primicia de gallinita o de chivito, borreguita, hasta los hacendados que tenían 20, 30 mil cabezas de ganado menor, etcétera, etcétera, el maíz, el trigo. Pues sí, pero ¿qué iba a hacer el padre? Ni modo que guardara los borregos en la parroquia. Pues rentó un ranchito y luego le pidió a un mayordomo de una hacienda, oye, de los marqueses de San Miguel de Aguayo, cuídame ahí las borregas. Sí, pero finalmente los animales se reproducen, es un proceso, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y el obispo de Guadalajara decía, usted mándeme lo del diezmo, o si las borregas, ¿no? Entonces él tenía la facultad de especular con las borregas. Le doy un dato, si valía cuatro reales un animalito en pie allá, aquí valía seis reales. Si usted lo ponía en San Luis, olvídese, si usted lo ponía en San Miguel Allente, Dios guarde la hora. Entonces el canónigo dice, pues no puedo tener las borregas aquí, hay que venderlos. Entonces la especulación con el diezmo que él va a hacer en los años que dura de diezmero de la provincia de Coahuila es exorbitante. Y aparte era un hombre cuidadoso de sus negocios, debió de haber sido un buen administrador. Entonces empezó a comprar un solarcito, un ranchito chiquito, otro ranchito más grande. ¿Y qué era lo que pasaba con los hacendados del norte de Coahuila, como los de acá? Tenían grandes extensiones de tierra, pero la mayoría no tenía dinero a la mano. Entonces le pedían al cura cinco mil, diez mil pesos de préstamo, a quince años con un interés muy bajo, pero él sabía de antemano que al pasar esos diez o quince años no iban a poder pagarle. En automático venía la escritura o la merced para sus manos. Y así es como junta casi tres millones de hectáreas. Sí, o sea, se adueña de todo. Y luego se daba el caso, se daba el caso, uno lo ve mucho en los protocolos y todo eso, pero se daba el caso de que el sacerdote tenía facultades por la corona y aún después de la corona, de auxiliar a alguien a la redacción de su testamento in articulo mortis. Déjele el rancho a la parroquia, doña Juana, porque... Pues, ¿quién en esa última hora, que es muy sagrada y de mucho respeto, no, pues, por tal dice uno al cielo, pues sí le deja la parroquia a todo. Pero, porque, no sé el porcentaje, pero una buena parte de ese porcentaje que él acumuló también tenía ese origen. Lo otro era que había que taparle el ojo al macho, si no podía, ¡ay, cómo que le heredó a la parroquia! No, lo que hacía, ¿cómo que le heredó al párroco? No, lo que hacían era que le herede a la parroquia. Y entonces el párroco en el púlpito, me acordé de eso en la mañana que vi a Fray Cermando en el púlpito, desde el púlpito decía, Doña Josefa de la Garza dejó para bien de su alma la parroquia de Monclova tres días de agua en la hacienda de San José del Oro. Se les avisa porque se va a poner a subasta, a remate, ¿verdad? Y así avisaban dos, tres domingos. A la hora del remate, el padre Sánchez Navarro, que después fue canónico de la Catedral de Monterrey, pues decía a uno de sus sobrinos, ¡ten! Y pues ¿quién le superaba la propuesta? Es como vendido a fulano de tal. Y nomás daba la vuelta y pues venía a quedar en las propiedades de ellos, ¿no? Así llega a tener el hombre octogenario, 91 años, llega hasta los 91, pero como a los 80, se habían muerto los hermanos que le ayudaron a hacer el capital y le quedaban dos sobrinos y los caló. No, porque bueno, pues en las cuadras de familia uno tantea a los parientes. Uno salió muy buena gente, él era puro corazón con los mayordomos, con los vacieros, con los pastores. Y no, dijo, pues este no va a cuidar mucho. Pero el otro, que se llamó José Melchor, que estuvo diputado en la Diputación Provincial de Monterrey, no, aquel salió muy bravo. Incluso algunos alcaldes lo llamaron la atención porque daba azotes a algunos empleados y todo aquello. Y entonces dijo, no, pues este va a cuidar. Y entonces el canónigo, el canónigo Sánchez Navarro, José Miguel, le dice al sobrino, dice, oye, la mitad es de ustedes, por lo de tu papá, y la otra mitad es mía. Mira, yo ya estoy muy grande, déjame que siga yo siendo el titular y el administrador y a mi muerte automáticamente todo pasa a tu poder. No, pues a quién le dan pan que yo. No, como no, tío, como usted diga. Y efectivamente en 1821, cuando se consuma la independencia, muere el canónigo Sánchez Navarro a los 91 años de edad y deja a su sobrino, amo y señor de todo. El sobrino tiene dos hijos, tiene tres, una muchacha que murió recién casada, Carlos y, ay, se me escapa el nombre del otro, porque Carlos fue el chambelán de Maximiliano. El otro hermano, a ver si yo muy codo, pues era el que cuidaba los ranchos, porque a Carlos le gustaba vestirse bien y andar por Europa, por eso lo sedujo la corte de Maximiliano. Y el otro hermano de Carlos, ese no, ese era de a caballo, venía dos, tres veces al año a recorrer haciendas. Ellos compran el marquesado de San Miguel de Aguayo, entonces prácticamente se hacen dueños de todo Coahuila, excepto de los pueblos grandes. Esa es más o menos la historia. ¿Dónde se acaba eso? Vienen los americanos y les venden trigo, como el señor Zuloaga allá en hornos. Por cierto, que un historiador de Saltillo platicaba que un tío ya muy mayor de él, que había tenido a su vez otro tío, que le tocó en la época de los americanos y les vendió trigo. Y el sobrino nacionalista le decía, tío, ¿pero cómo les vendió usted trigo a los norteamericanos? Pagaban en dólar de oro. ¿Cómo les vendió usted trigo a los americanos? Y luego la república, no, dijo, esa no vino, pero si viene también le ven. Entonces, los Sánchez Navarro pasan la etapa de la intervención americana. Si le han apoyado a la república, con todo el caudal que tenían, hubieran llegado hasta la revolución. Pero ahí se le ocurrió a Carlos ser gran chambelán de Maximiliano y en el pecado llevó la penitencia. Porque desde Allende, Coahuila, el general Andrés S. Viesca emite un decreto que quedan confiscadas todas las propiedades de la Sánchez Navarro. Porque aparte Carlos, de ser gran chambelán, había sido prefecto político en Saltillo. Y ese decreto, que tenía un carácter estatal, Juárez lo ratifica en términos ya nacionales. Si lo va a ratificar. Y ahí hay un detalle interesante. Cuando, en vida de don Benito Juárez, hay otro decreto que dice, bueno, lo que no se ha vendido, lo pueden recuperar los afectados. Y los señores Sánchez Navarro contratan a varios abogados, entre ellos uno de Apido Sada, de Monterrey, para que, yo creo, entre su archivo enorme de escrituras, empiecen a recuperar. ¿Qué recuperaron? No los terrenos donde había agua, eso es lo que vale en el norte. No, los agostaderos, que no tenían agua y lo que a los liberales se les olvidó comprar. Y entre esos estaban los terrenos, parte de la hacienda del Álamo, parte de la hacienda de San Juan de Sabinas, donde hoy están las minas de carbón. Que nadie los quería, pues en agostadero, ¿no? Y entonces ellos los compran y los van a vender a Don Evaristo Maderofe, porque ahí se halló mucho carbón. Más o menos, abuelo de pájaro, esa es la historia de los Sánchez Navarro. Adelante, adelante. ¿Qué importancia tenía Cuatro Ciénagas Coahuila y Esmeralda Coahuila en aquel entonces? Dos cosas ahí. Cuatro Ciénagas se funde exactamente el año de 1800. ¿Por qué se funda Cuatro Ciénagas? Había sido misión, pero no pegó, porque los indios estamos ahí en la puerta del desierto. Juega un papel importante, porque el gobernador Antonio Cordero, el año de 1800, dice, vamos a comprarle al Marqués de Aguayo, lo que es Cuatro Ciénagas, hay mucha agua, pero también hay muchos indios, para fundar un pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que resguarde la entrada al Bolsón de Mapimí, porque era el corredero de los indios. Y esa es la importancia que tiene Cuatro Ciénagas. Esmeralda es ya muy posterior, la parte de Sierra Mojada, en la época de las minas, 1883-84. Pero ya que tocamos Cuatro Ciénagas, es la tierra de Venustiano Carranza. El bisabuelo don Venustiano, que venía de Michoacán, don Pancho Carranza, don Francisco Carranza, llega a Monclova, se casa en Monclova, tiene nomás un hijo, el hijo ahí se va a casar, y ese sí tiene más hijos, y son los que se van de fundadores a Cuatro Ciénagas. Relacionamos mucho a Carranza con Cuatro Ciénagas, ahí nació él, ahí nació su familia, pero originalmente de Michoacán, habían llegado a vivir a Monclova, el bisabuelo era minero, don Pancho tenía un beneficio, ahí medio incipiente de plata, pero él a eso se dedicaba. Adelante. En lo que llamabas, llamaste hace rato el pueblo, existen todavía vestigios de materiales o costumbres de los tlaxcaltecas. Le voy a platicar porque es un tema muy interesante, mi último apellido es Sánchez y es tlaxcalteca, mis familias ahí vivieron por el lado materno. Queda la parroquia, que es la madre de las misiones del norte y en parte de las misiones tejanas también, es un dato que se ha explotado poco, queda lo que fue la iglesia de la misión, queda un buen número de familias, que si escuchamos los apellidos, son los mismos apellidos de Bustamante y si escuchamos los mismos apellidos, son los mismos apellidos del barrio de Santanita, ahí en Saltillo, de la Cruz, Ramos, Aquino, apellidos viejos que se dieron las comunidades tlaxcaltecas, es lo que queda. Y la quema de Judas, que todavía ahí se niega a morir, y la ermita de la Santa Cruz, que la encuentro uno en Bustamante, que la encuentro uno en Saltillo, que la encuentro uno en Barras, que la encuentro uno en Nadadores, en Candela y ahí en el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Que siempre estuvo pegado a Monclova, entonces los tlaxcaltecas lucharon mucho contra los de Monclova, porque siempre estuvieron codiciándoles las tierras, mientras fue la corona, decían, no, es que somos hidalgos, y ni un español puede comprar un palmo de tierra en nuestra propiedad, pero cuando vino la independencia, como todos éramos iguales ya, igualdad de derechos, los de Monclova empezaron ya a acaparar, y luego en la época de Coahuila y Texas, se hizo un proceso como el que se hizo con los ejidos en México en 1993, ahora ya va a ser tuya la tierra, te vamos a dar ya un papel, tu título agrario, ¿verdad? Y sí, pero eso era lo que pasó con el ejido en México, que los dueños viejos, no vaya a molestar a alguien, que los dueños viejos de antes de la revolución, han vuelto a empezar a comprar lo que el abuelo perdió. ¿Qué pasó con los tlaxcaltecas del pueblo? Que el gobierno de Coahuila y Texas les da su título, y entonces los de Monclova, que eran muy abusados, no digo los apellidos, ¿verdad? Pues ya le empeñaban la escritura, ya le pedías un préstamo, la mayoría de la gente de Tlaxcala, o del pueblo de Tlaxcala, no, no, no leían, había un analfabetismo tremendo. Entonces, en menos de 30 años, para 1850, el 80% de derechos de agua de los viejos tlaxcaltecas estaban en manos de cuando menos ocho familias de Monclova. Pero, le voy a platicar un detalle muy bueno, en 1830, los viejos tlaxcaltecas le dijeron al Congreso Coahuiltejano, nosotros queremos ser ayuntamiento, ya tenemos mil habitantes, y los de Monclova no querían. Pero bueno, pues como ya tenían los habitantes, les dieron el ayuntamiento de San Francisco de Aguayo, y su primer alcalde, tuvo cuatro, fue don Juan José Marta de la Cruz, de la Cruz Ramos. Pues nomás duró cuatro años, después los cabildos étnicos desaparecen del estado de Coahuiltejano, fíjense, en 1830, en 1874, muchísimos años después, los del pueblo decían, no, nosotros queremos ser ayuntamiento, y le dijeron al general Hipólito Charles, calificaron y fueron ayuntamiento, el mismo señor, que había sido alcalde, fíjense la resistencia tlaxcalteca, que había sido alcalde en 1830, otra vez el primer alcalde en 1874, a los 74 años de edad. Eso es, lo último que yo percibo, es un pleito agrario en 1917, y de ahí para allá, se diluye un poco, viene ya la industrialización de la ciudad, y se pierde todo aquello. Sí, adelante. Fíjense que, y le voy a platicar nomás el motivo, mi abuelo materno fue revolucionario, por ese lado, puro revolucionarios, por el lado de mis Martínez de Nuevo León, puros comerciantes. Y es lo que pasó, que hemos reivindicado mucho a los grandes generales de la revolución, y vaya pues, Coahuila fue la cuna de la revolución, el apóstol Madero, y Carranza el padre de la constitución, y la playa de generales y militares, pero nos hemos olvidado mucho de los veteranos de la guerra. Los veteranos sirvieron como sector oficial en otro tiempo, cuando vivían. Después, los hijos de los veteranos, hijos y nietos de veteranos adheridos, la oficina la tenían en el edificio del PRI en México. Entonces, yo siento que a diferencia, por ejemplo, del veterano en Estados Unidos, aquí, nosotros no le hicimos justicia al veterano. El joven que se fue a la revolución, hablo de los de Coahuila, pero puede ser un ejemplo en todo el norte. El muchacho que va a la revolución, al terminar la guerra, ya con la presidencia de Carranza, y luego que matan al señor Carranza, y los honorenses suben al poder, ¿qué le quedaba? En el caso de allá, de la región centro de Coahuila, de volverse a emplear de peón, con los dueños de ranchos, que habían visto mermado su capital, y que pues que empezaban en un proceso de volver, a reordinar su inversión. O, irse de braceros a Estados Unidos, como muchos lo hicieron, un poco la tablita de salvación, fue la American Smelting and Refining Company, de Nueva Rosita, Coahuila, que ya les dio un buen salario, un buen trabajo. O sea, pero para ellos no hubo nada. Los generales, mal que bien, pues se hicieron de haciendas, y de ranchos, y les fue bien. Entonces, ese es el gran motivo de mi libro, es de Porfirio Díaz a Madero, la presidencia de Madero, la revolución constitucionalista, el triunfo de los carrancistas, hasta ahí llego, visto desde Monclova, o de toda la región centro, y al final una galería, de más de 100 fotos chiquitas, de veteranos de la revolución, porque no faltó la familia, que dijo, oiga, tenemos la foto de mi abuelito, échemela. Sí, porque es un poco reivindicar esa parte. Nueva Rosita, se acaba la compañía, y se acaba la compañía, y se queda ahí muy tranquilo. Por acá alguien levantó la mano. Adelante acá. Permítame tantito compañero, le vamos a dar chance acá. Que no se haga diálogo. Adelante. Ah, Harold R. Pape, en Monclova. Sí, miren, en los pueblos siempre hay héroes, o gente importante. Ustedes deben de conocer, muchos de ustedes lo deben de saber, en Monclova, al establecerse Altos Hornos de México, hay un ingeniero norteamericano, el ingeniero Harold R. Pape, que juega un papel fundamental, en la transformación de la ciudad. Yo reivindico mucho el nombre de él, de su esposa, porque a veces hay quien invierte en un lugar, obtiene una ganancia válida, legítima, es la ley de la vida, y la ley de Dios, pero luego se lo lleva para otro lugar, y lo gasta, pues es de él. Y este matrimonio, vienen, invierten en Monclova, crean muchas fuentes de empleo, crean sus propias empresas, y ellos se quedan a vivir en Monclova, cuando hay el calorón, y el polvo, y todo, y ellos hacen ahí su familia, y su dinero, todo se quedó ahí, ahora hay un espléndido museo, el Museo Pape, una fundación de carácter social, o sea, ellos hicieron de Monclova, su segunda tierra, eso es algo muy, muy importante, él es Harold R. Pape. Adelante, adelante. Monclova tuvo esto, como nueve fundaciones, yo no me he especializado mucho en ellas, y hay quien me dice, es que tú tienes que decir todas las fundaciones, no, porque fueron intentos de fundaciones, y no se concretaron, Almadén es de Almudín, allá donde producen mercurio, algo tiene que ver con el mercurio, ¿por qué? Porque cuando Alberto del Canto, entra al área de Monclova, entre Monclova y Castaño, está el Cerro del Mercado, encuentran plata, no de muy buena ley, pero al fin y al cabo plata, y ese va a ser el imán, que va a hacer que vaya Alberto del Canto, que vaya a Carvajal en su tiempo, recordemos que ahí lo aprenden a Carvajal, beneficiando plata, y el cronista don Alonso de León, el viejo, dice que en la Repuebla, en el año 44, hubo quien dijo, no hombre, hallamos plata, miren aquí están los tejos de plata, y de muy buena ley, y no era cierto, y otra vez vuelve a ir la gente allá, queda despoblado, y vienen las posteriores fundaciones. El caso de Monclova, ya que menciona Almadén, porque dicen, bueno y Monclova, ¿por qué? Bueno, pues por el Conde de la Monclova, pero ¿qué quiere decir Monclova? Una de las teorías, más o menos acertadas, dice, porque está el Palacio de la Monclova, del primer ministro español, y está un palacio del Conde de la Monclova, cerca de Sevilla, ahí vive el descendiente del Conde de la Monclova, que por cierto, unas gentes de Monclova fueron, a ver al Conde de la Monclova, a cómo dicen, allá almorzar con el Conde de la Monclova, es piloto de Iberia, y este, bueno, pues así es la vida, ¿no? Y este, y él, lo que él comentó, y lo que se investigó por allá, era de que, sí, efectivamente, el virrey que estuvo en México, que le decían brazo de plata, pero tiene brazo de oro cuando corteja mulata, este, entonces, pues después fue virrey del Perú, él sí era descendiente, o tuvo el título, de la Monclova, que ellos mismos desde aquel tiempo le ponen Monclova, donde hoy está el palacio, o la casa del primer ministro del gobierno español, Montclovis, allá en la época de los caballeros medievales, el Monte de Luis, algún caballero de aquella época que acampó, y es el Monte de Luis, Montclovis, Monclovis, Monclova, Monclova, por ahí viene más o menos el hombre, qué bueno que lo recordó, es árabe, hay un pueblo en España, donde beneficia mercurio, por eso ellos traían muy clara esa parte, adelante. 290 mil, poco más o menos, qué fue lo que pasó en Monclova, usted me pregunta, una cuestión moderna, yo le contesto con otra, a raíz de que se privatiza la empresa, no voy a ver aquí algún pariente, a raíz de que se privatiza, de 12 mil obreros, baja a 3, 4 mil obreros, entonces el impacto que tiene en la ciudad, desde que todo el mundo se va para Cuña Coahuila, para Lareo Tamaulipas, o para Piedras Negras, hay una migración tremenda, se sigue sacando la misma producción, dicen los que saben, pero ya con menos gente, entonces de 12 mil obreros, quítele, deje en 3 mil, o 3 mil 500 si usted quiere, para no pelearnos, entonces toda esa gente se va, entonces la ciudad está en crecimiento económico, siguen llegando más empresas, pero el crecimiento está estandarizado, no como estuvo en los 70, 80 que fue para arriba, adelante. ¿Qué es lo que pasa con Ciudad Frontera? Una parte muy importante, por la estación del ferrocarril, cuando llega el, aquí el tren llega el 83, si mal no recuerdo, ahí el 84, el Laredo México por aquí, y el Piedras Negras, Torreón por Monclova, el ferrocarril internacional, queda la estación lejos, por cuestión de niveles de terreno, y entonces en la estación, se empieza a agregar gente, a la venduta, y a lo que usted quiere y guste, hasta convertirse, la estación Monclova, en una colonia grande, y en 1927, se eleva la categoría de municipio, porque ya era, era más la gente que vivía en la estación Monclova, que la que vivía en Monclova. Esa es la historia, así a grosso modo, de lo que fue, la estación de ferrocarril de Monclova, hoy municipio de Ciudad Frontera, y que bueno, está conurbado, porque aquello está pegado todo. Si alguien levantó la mano por acá, las damas primero, voy con usted, adelante. Clote, William Broderick Clote. Sí, en el caso de Agujita y Nueva Rosita, hubo colonia para los ingenieros americanos, el señor Cloete, o Clote, él viene, él es de Sudáfrica, viene a invertir en ranchos ganaderos, uno muy grande fue San Marcos y Pinos, desde Cuatro Ciénagas, hasta lo que hoy es elegido Soledad en Castaños, una extensión muy grande, que se lo dio el gobierno para que lo colonizara, aunque bueno, sus intenciones eran las de inversión, y luego acaba también invirtiendo en la cuestión del carbón, a la par de que en la ganadería. Él muere en el Lusitania, en 1915. Dicen que los días de campo del señor Clote, el señor Cloete, eran todo un espectáculo, porque tenía sirvientes de color, con guante blanco y levita, y cuchillería de plata y vajilla, y toda la cosa. Un hombre muy rico. Adelante. Había el ferrocarril, pero se acabó ya. Necesita uno ir a Torreón, y de Torreón ya está pavimentado hasta allá. Si uno va por Ocampo, que es terracería, llega uno, está más derecho, pero es terracería y se tarda. No, ahora es de Torreón a Química del Rey, y Esmeralda que está pavimentado todo. Ahora que puede ir en avioneta, pues llega más rápido también. Sí, adelante. Coahuila, cuando llegó el padre Larios, que es el fundador de Coahuila, Coahuila era, quien conoce más o menos la geografía de Coahuila, hay un arroyo que se llama el Arroyo de Patos. Del Arroyo de Patos hacia el sur, era la nueva Vizcaya, Durango, y del Arroyo de Patos al norte, era la vieja provincia de Coahuila. Cuando el padre Larios, el fundador de Coahuila, llega al área de Monclova, donde estuvo la misión tlaxcalteca antigua, pues les pregunta a los indios, y aquí cómo se llama, ¿qué? Coahuila. Claro, que el nombre ya lo conocía Carvajal, el Valle de Coahuila y todo aquello. Coahuila. Todo parece indicar, según los que saben de Náhuatl, que es lugar rodeado de árboles, lugar arbolado, lugar lleno de árboles, una cosa así, porque por el río Monclova, que llevaba mucha agua, antes de 1940, hasta el 50 casi, había sabinos y sobre todo había nogales, había muchos árboles, la vegetación era exuberante, porque el río era grande. Entonces, de ahí viene el nombre, el nombre del estado lo toma, de ahí del área de Monclova, del río Coahuila. Por eso en el escudo de Coahuila ven un ríito, que es el río Coahuila o el río Monclova, y en el escudo de Monclova, pues por supuesto el río, o sea, del área de Monclova, toma nombre todo el estado. ¿El escudo lo trae en el río? No, no lo traigo, pero en internet, pues ya ve que ahora es muy rápido esa cosa. Está muy compuesto el escudo, lo hicieron en 1954, ya metiéndole altos hornos, metiéndole una espadaña, como de misión, recordando a los misioneros, y el río, que es lo emblemático, lo simbólico, que hoy pues ya está como en Santa Catarina, está el lecho nomás. En el caso de Monclova se acaba, porque la industria del acero, pues ocupa mucha agua, algún costo había que pagar. Por cierto, que yo una vez fui a, aquí si lo puedo platicar, al cabo estoy lejos, fui a Mitla, sí a Mitla, en Oaxaca, y es donde está el árbol del tule, es enorme, y entonces yo andaba viendo, y tomándome la foto, y todo aquello, y que voy viendo a un lado, de la bardita que rodé, la estructura, el sistema de riego, de este árbol donado, por la empresa aquella de allá de mi tierra, y dije mira, allá se acabaron los nogales, y aquí viene a regar el tule. Adelante, adelante. Los menonitas vienen en los ochentas, estamos hablando entre Sabinas y Monclova, adelante de la hacienda de hermanas, porque luego dice uno de hermanas para acá, y se molesta algo. Ellos compran, no les regalan, compran ahí esas propiedades, lo que fue la antigua hacienda de la Gaviota, propiedad de la familia Garza Castro. Pero, tal vez no hay mucha agua, ahora quedan tres, cuatro familias solamente, como que vino a menos. Hubo una época en que uno veía ahí, mucho maíz, o sea, muy verde, aquellos son muy laboriosos, ahora el queso creo lo traen de Zacatecas, o algo así. Pero sigue la colonia ahí, ahora hacen papalotes, y todo tipo de cosas. Muy amable, gracias. Pues muchas gracias, en nombre de la licenciada Claudia Sánchez, del Museo de Historia Mexicana, por su presencia, gracias al cronista. Gracias. 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 Gracias.